Dios es el nombre del Dios, dio el reconocimiento espíritu e imprítito de un orden sobrenatural, de un código de verdades permanentes y eternas. Esa Constitución no solamente edifica sobre la arena, sino que edifica contra el alma de España que piénsese lo que se piense, y cualquiera que sea el número de los católicos realmente practicantes, está conformada en su historia y está impregnada de cristianismo. Una Constitución democrática que democráticamente, entre comillas, niega esa conformación espiritual y cristiana de nuestro pueblo. Pero por si aún fuera poco, permitidme que no sea más largo al comentar el texto de nuestra Constitución, esa Constitución que es para España, desconoce y niega y rompe la unidad de España. España se dice, en el texto constitutivo, es una nación de nacionalidades. Y diréis, pero ¿cómo es posible esta fórmula? ¿Quién la ideó? ¿Quién la programó? ¿Quién la estereotipó? ¿Quién la puso a discusión y aprobación de los diputados y del pueblo? Primero, es el fruto de la concesión y del pacto, del pacto oculto, del pacto lejano. No había que conciliar todas las opiniones y todas las voluntades. Y una nación de nacionalidades no existe, más que en el texto constitucional. Porque si España es una nación, no puede estar integrada por nacionalidades, que lógicamente son naciones, que aspirarán a la independencia y a su destino propio, diferenciado de las otras nacionalidades. Y si España es un conjunto de nacionalidades, evidentemente no es una nación. ¿Y dónde está ese Estado? Si el Estado preside como una superestructura esas nacionalidades, se ha quedado sin nación a la cual servir. Es una simple atadura superior artificial y administrativa que temporalmente, por razones de conveniencia o de prudencia política, mantiene unos lazos de conexión entre cuerpos animados por espíritus diametralmente distintos. Y de ahí, marginación de toda idea de lo sobrenatural, prescindirle todo el fundamento espiritual del orden jurídico positivo constituyente de España, hablar de España cuando se niega a España, las consecuencias ya podéis imagináoslas. Todo el texto constitucional está traspasado, está transpirando lo anti-español y lo anti-religioso, que es tanto como oponerse al ser vivo de nuestra patria. Ahí lo tenéis. Hoy nos asusta porque hace ruido, porque produce víctimas, porque hay que acudir a los funerales, porque hay que enterrar a los muertos, el terrorismo. El terrorismo de la metralleta. También se padeció aquí, y se ha padecido en la República Argentina, y se ha padecido en Uruguay, y se está padeciendo en Italia, y se está padeciendo en Irlanda, y se está padeciendo en Palestina. Ese es el que asusta, es el llamativo, aun cuando viene que es verdad que la propaganda se encarga es simplemente hablarnos de cierto tipo de víctimas, y las otras no tienen importancia, y pasan al clasporo, a la penumbra, de los diarios y los medios de información, que esta es una de las grandes injusticias de la falsa democrática, objetividad de la información, en el texto de las leyes, pero no en la vida real, que es la que importa. Pero siendo este terrorismo grave, no es el más grave de todos. Porque este terrorismo, con un Estado que cumpla su visión, que dele por el bien común, que haga que se respete el derecho a la vida, puede corregirse. Un Estado moderno tiene a su disposición medios incalculables, no para evitar el acto de terror, sino para evitar que vuelva a acopeterse. Ese terrorismo de la metralleta, ese terrorismo que mete ruido, ese terrorismo que va cosechando a las víctimas de cada jornada, que nos obliga a ir a rezar y a enterrar a los muertos, no es el esencial y el importante. Hay también un terrorismo económico, que a veces plantea convergiendo el masismo de una parte y esa plutocracia internacional, atea y apávida, materialista del dinero, con la que no importa pagar el hombre y los pueblos, y entrega a los pueblos como los entregó en Yalta, y prácticamente los entregó, o reconoció la entrega, en el cine. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? No es la internacional del dinero, los hombres y los pueblos. En el fondo se entiende. ¿Habéis visto alguna vez en el periódico que uno de los hombres conocidos públicamente como rectores de esa plutocracia, atea y apávida del dinero sea víctima de un terrorista? ¿No habéis advertido los que reflexionáis y estudiáis cómo Marx nunca atacó en su época a los grandes detentadores de las más inmensas fortunas de la Tierra? Todos somos los mártires, los esclavos y las víctimas de esa tremenda confabulación del único materialismo que se esconde tras el marxismo o la internacional del dinero. El trabajador y el empresario, la propiedad privada y la empresa que crea riqueza para poder antes o después mejor destituirla. Terrorismo económico. Ahí tenéis a Portugal. Empobrecido. Con hambre. En la miseria. Todo lo que se creó con esfuerzo notable en el régimen de Oliveira Salazar uno de los grandes portugueses y los grandes europeos de todos los tiempos todo eso ha sido frívolamente aliquilado. La economía está por los suelos y cuando lo que importa y lo que va y lo que significa riqueza para un país quiebra y se hunde entonces esa plutocracia atea apátrida internacional y misericordia se acerca, eso sí, muy educadamente no golpeando la puerta sino presentando una tarjeta acompañada de unas flores en ese país para comprarlo por pocos dólares lo que costó tantos años de sudor de sacrificio y de esfuerzo. Y este terrorismo económico está en España cuando nuestras industrias las grandes industrias las que pusieron a España en la época de Franco en la novena potencia industrial del mundo la que empezó a asustar a los hombres del mercado común europeo España sin mercado común ahí está creando riqueza creando bienestar compitiendo los mercados internacionales todo ese esfuerzo tremendo con esta rehabilitación de España toda esta puesta al guía saliendo desde el megaóspero todo eso había que hundirlo y machacarlo y lo machacan naturalmente las huelgas salvajes y después el compañero de propósito cuando nuestras grandes empresas se encuentren como muchas se están encontrando al nivel de la ruina y de la quiebra vendrá una mano generosa con un pequeño puñado de dólares a quedarse con el esfuerzo industrial de España ahora y siendo grave el terrorismo económico tampoco es este el más grave porque el más grave ha sido el terrorismo ideológico y el terrorismo moral que ha ido corroyendo la conciencia y la entraña y la voluntad a nuestro pueblo y para eso la pornografía que entra a mansalva en España ya en la época de Francisco Franco y nuestros kioscos y nuestras pantallas de cine y nuestros espectáculos teatrales y la televisión y los medios de comunicación y las revistas nuevas se cargan de pornografía para transformar el corazón del hombre en un corazón de pura carne sensualizada y cuando los hombres de la mujer están pendientes de lo que es pura apología pierden la vibración y el sentido del eterno el sentido de la espiritual y el sentido de la patria y la corrupción ideológica y la corrupción de las voluntades son los signos de los tiempos es el cambio de panorama es la Europa la que tenemos que integrar para conseguir la benevolencia y la sonrisa de los pueblos de Europa no importa lo que los pueblos de Europa piensen no importa si es bueno o malo su sistema económico social y político no importa lo único que importa es congraciarse con Europa que Europa nos mire con benevolencia y con un gesto al menos aparente de amistad de a clase dirigente sofisticada cometa el tanento error de realizar a España su sentido de visión y trascendencia cuando José Antonio hablaba y reproducía adentro el sentimiento profundo del alma española la unidad del destino universal y el sentido de visión pero su sentido de visión de España estaba aquí en los pueblos hermanos de América en la América oculta permanente que hay algo descubrir en esos reactivos nacionales de nuestro pueblo que pueden ponerlos en pie solidariamente en la lucha contra el capitalismo internacional y contra el marxismo que todos conocemos y entonces la misma clase sofisticada y dirigente los europeístas de hoy fiel resultado de los afrancesados de ayer arrancaron para el pueblo de España la imagen de América para ofrecerles el falso ridículo estúpido fetiche de la Europa corrompida de hoy de una Europa que tiembla y tiembla ante la amenaza atómica y tiembla ante el terrorismo y sus gobernantes tiemblan ante la presión de las fuerzas internas que han autorizado y magnificado tiemblan y esa Europa sin fe porque la perdió hace mucho tiempo a esa Europa es a la que han querido acercarnos nuestros dirigentes políticos y la verdad es ya lo sabéis que va a pesar de que Franco desapareció a pesar de que estamos ya homologados con Europa a niveles inmorales de corrupción a niveles de partidos políticos casi 300 a niveles de muertos diarios a nivel de quiebra económica e inseguridad para el futuro a pesar de nuestra perfecta extraordinaria insuperable homologación sigue diciendo que no a España para ingresar en las comunidades europeas porque no era Francisco Franco a quien se negaba el paso al mercado común europeo era España a la España metafísica y de siempre a la España que sigue siendo conciencia de un mundo tembloroso y amargo y representado todavía a pesar de la crisis actual una de las fuerzas vitalizadoras capaces de salvar la libertad del hombre y la independencia y soberanía de nuestras comunidades nacionales que para ello había que crear o utilizar o aprovechar y en algunos casos hasta casi capitalizar estos instrumentos de penetración que produjeran el vacío espiritual e ideológico del Estado y como decíamos antes que ellos que no creen en la eternidad trabajan en el tiempo pero su especie de eternidad y se lo temporal con esa paciencia ilimitada con esa astucia realmente admirable utilizaron a la perfección los instrumentos y que mejor instrumentos para penetrar para destruir para secuestrar el alma de España para conturbar su yo para que España se plantease incluso el problema de ser o no ser al estilo de Césped la Iglesia la Iglesia y es tremendamente derroso decirlo la Iglesia naturalmente que yo no hablo de la Iglesia esponsa Cristi de esa Iglesia esposa del Señor inmaculada sin mancha y sin arruga que santa y que no peca pero la esponsa Cristi además de tener la verdad que salva y además de poseer en su plenitud los medios de la vida de la gracia que administra por los sacramentos se compone de hombres y la verdad es que quienes tenemos fe no podemos escandalizarnos de ello no solo porque la Iglesia ha atravesado crisis histórica tan importantes quizá como la presente sino porque precisamente porque el Espíritu que purifica está en la Iglesia y ahí es donde los hombres que pecan se purifican de su pecado pero lo cierto es que ese estamento humano que son los fieles y los jerarcas más los jerarcas que los fieles naturalmente fueron instrumentados y catapultados por el marxismo que pensó muy razonablemente que en vez de asesinar sacerdotes como los once mil que asesinaron en nuestra cruzada era mucho mejor exhibirlos como protagonistas y voceros del marxismo y otros en España sacerdotes muy distinguidos y que fueron muy prestigiosos y que colaboraron activamente en la tarea de la cruzada bélica y en la tarea de la cruzada de la paz construir un estado hoy aparecen públicamente en este caso sí con sotana en los actos del partido comunista cantando la internacional y con el puño en alto es mucho mejor ha pensado el comunismo mucho mejor que hacer mártires semilla de cristianos que hacer apóstatas de los sacerdotes que corrompen el cristianismo era mucho mejor antes que quemar las iglesias traduciéndolas a escombros utilizarlas vosotros en Chile tenéis la experiencia y muy reciente por cierto para reunirse son centros de reunión y la casa del señor que es casa de la nación se transforma en reunión subversiva y en catapulta amparada por el respeto que la iglesia esforza de Cristo nos merece para destruir los regímenes precisamente que tratan de salvar la espiritualidad y la religiosidad de las sanas tradiciones de nuestro pueblo con la iglesia había que conquistar a la juventud universitaria esa juventud que hizo nuestra guerra esa juventud que fue a la madrugada del comunismo la división azul esa juventud entregada en nuestras organizaciones juveniles a templar su espíritu en el amor a la patria de nuestros campamentos eso había también que destruirlo y hábilmente un día se disolvió nuestra ofrenda de juventudes y otro día se disolvió el sindicato español universitario y otro día empezaron a ir a las cátedras los profesores marxistas porque si está preparado si es un hombre muy preparado si domina la materia si conoce perfectamente la disciplina el hombre de que argumentos le va a cerrar las puertas a un catedrático porque se llama marxista y la cátedra se convirtió en pólpito de una propaganda diferente y los poquios catedrados en épocas de franco dedicaban sus libros sus ediciones nada menos que a carlos marx el magisterio el alto magisterio universitario y después cuando había detenciones cuando los tribunales de justicia tenían que sacionar aplicando la ley cuando velaban por el bien común entonces había que amenazar a los magistrados había que amenazarlos había que amedrentarlos había que sujetar su espíritu recto de justicia había que atemorizarlos y se les amenazaba y se cumplía la amenaza y al menos son dos los magistrados bien calificados por cierto que han sido asesinados a preguidia en las calles de Madrid estos son los asesinados estos son los que han derramado no saben sobre el asfalto de las calles marineñas pero pero cuantos no han tenido que unirre cuantos no han tenido que marcharse porque ya no pueden ejercer la justicia porque ya no pueden ejercer su sabrado ministerio y quedaba algo más las fuerzas armadas había que neutralizarlas la palabra la palabra que se prefabricó era neutralizarlas había que convencer a las fuerzas armadas que ya habían cumplido su misión que ya habían respaldado un régimen que ya habían cumplido con su juramento de lealtad a Franco puesto que Franco había muerto y que tenían que presenciar indiferentes o al menos tolerantes esa reforma política que fue un cambio que fue una ruptura y que es el caso y de tal forma se sugestionó a la cabeza de las fuerzas armadas que hoy fijaos si este espectáculo es tremendamente doloroso para un español de 1979 que cuando públicamente en manifestaciones autorizadas presididas por diputados en el parlamento español se quema la bandera de España que es el símbolo de la patria que es el retrato de la patria que es la patria representada en esos colores aquí no ha pasado absolutamente nada de una enorme pasividad de una absoluta indiferencia de una tolerancia realmente irritante fijaos que cuando se está asesinando que cuando se está matando que cuando la noticia de cada mañana es cuántos muertos hubo ayer en España aquí los paseos de la guerra son como los paseos a cámara lenta de hoy el presidente del gobierno el hombre de centro bien sentado se dirige al pueblo español y dice no caeré en la trampa para combatir al terrorismo y adoptar una sola medida excepcional y por si fuera poco quien en el gobierno representa administrativamente al menos a las fuerzas armadas dice mate a quien mate las fuerzas armadas no se moverán fijaos como de la neutralidad se ha pasado a la pasividad y de la pasividad a esta situación cárita de la España de hoy y los españoles de hoy que estamos viviendo diréis que todo está realmente tan mal pues yo iniciando un capítulo nuevo de este discurso os diré que no todo está mal y os diré que España no ha muerto todavía y os diré que en España hay reactivos nacionales que se están poniendo en actividad y en ejercicio y os diré que al menos en España hay un sector importante cada día más importante y cada día más cualificado que se sobrepole a la angustia de esta situación y que se pone en pie esta es la razón por la cual existe fuerza nueva la única virtud de los hombres de fuerza nueva con tantos defectos como hombres podamos tener es que a su debido tiempo allá por el año 1966 dos años después de esta aséptica conmemoración de la guerra olvidando la victoria y solamente hablando de la paz intuimos lo que iba a suceder nadie se lo quería éramos visionarios no éramos hombres que reflexionando sobre las causas teníamos que explicarnos los efectos a los que habríamos de llegar pusimos en marcha nuestro semanario nacional y hemos estado puntualmente trece años en la calle y hemos ido aglutinando en torno a nosotros corrientes de opinión cada día más densas y cuando llegó la catástrofe y la reforma fue cambio y el cambio ruptura y la ruptura caos estuvimos donde el campo de fuego nos permite donde el ordenamiento público español nos tolera y nos afecta con un partido político en los que no creemos naturalmente pero cuando el campo de fuego es de los partidos nosotros tenemos que ser partido para defender los ideales permanentes y acárdenos de la patria y ahí estamos y es verdad que en 1977 en medio de esa confusión de esa locura de esa homilación cuando los hombres de Franco en nombre de Franco pedían el voto a reforma política al pueblo ingenuo naturalmente se lo pedió y ha sido una frase bien conocida que a un pueblo se le engaña una vez y dos veces pero ya es más difícil engañarle a la tercera y por eso en 1979 apenas dos años después de aquellas elecciones fuerza nueva consigue su primera victoria moral habíamos estado en el semanario y en las publicaciones y habíamos estado en la calle no dejamos que el enemigo se apoderase de la calle si el enemigo salía a la calle también nosotros y nos respetaron porque siempre se respeta la audacia y el valor y en manifestaciones multitudinarias en Madrid en provincia domingo tras domingo sábado y sábado hemos convocado a los españoles y los españoles especialmente las mujeres y la juventud y los trabajadores nos han respondido nadie en España a pesar de que lo oculten los medios de difusión y de comunicación social que son los medios de incomunicación y desinformación de hecho nadie ha conseguido en España que las multitudes se aglomeran en torno a la bandera y a una ideología y a un mensaje en las manifestaciones antiterroristas en las conmemoraciones del 1 de abril y del 18 de julio y del 20 de noviembre en la calle y las plazas y las plazas de todos en teazos de gran cabida y ahí está nuestro pueblo en grande de entusiasmo y cómo al final vosotros no conseguisteis en las elecciones más votos que los conseguidos un solo están y un solo diputado amigos porque el liberalismo de la democracia española acaba con la auténtica democracia yo he necesitado para ir al Congreso 383.000 votos que es el escaño más difícil de Europa no hay un solo diputado en un parlamento europeo con más densidad de población que el nuestro que precisen 383.000 votos pero la electoral tan democrática ella estudió de tal forma la temática que mientras un diputado socialista o del señor Suárez le han pasado 35 o 40.000 votos el que os habla ha necesitado 383.000 votos nuestros votos nuestros votos que no han podido tener como ayudante a los votos de la inmigración porque todo español tiene derecho a votar lo dice el texto constitutivo pero eso es la letra porque en la práctica ya sabéis los impedimentos casi prohibitivos que han hecho que los emigrantes que son tan españoles como los que están allá quizá más españoles porque ven a España a distancia y la aman con venencia quizá con más venencia que nosotros esos españoles en un tanto por ciento que llega al noventa y tantos por ciento esos españoles no han podido votar pero la ventaja de esos 383.000 votos es doble primero porque nos ha permitido tener ya una cabeza de puente en el campo en el mismo en segundo lugar porque esa cabeza de puente se ha abierto sin disfraces sin máscaras sin tapados de ningún reo hemos ido a las elecciones limpiamente líquidamente con la absoluta transparencia casi como nosotros sin arriesgarse la bandera sin patar y entregar con los principios doctrinados confesando que éramos herederes de la tradición herederos del pensamiento político de José Antonio y de la obra social de Francisco Franco y cuando los hombres en la cabra legislativa hasta los peores enemigos que aún les quedó la prima de caballosidad los miran con respeto porque no se comparten las ideologías pero si se respetan ciertas conductas congruentes y honestas como creo que ha sido en España a la nuestra y además porque cada uno de esos electores cada uno de esos hombres y mujeres que los ha votado tiene un peso específico propio algo ha dicho en Chile los votos no debían contarse los votos se deberían pesar y si pesamos los votos los nuestros son de hombres y de mujeres que no han se han dejado llevar por la nauta del sistema ese 47% de abstenciones que pueda con que asco el pueblo español está mirando el sistema liberal que se implantó después de la muerte del caudillo han sido españoles de peso votos de pez las papeletas pegan lo mismo es un trozo de papel que se han escrito unos nombres pegan lo mismo pero el hombre que depositó esa papeleta ese hombre que hay que pesar es distinto su talante es diferente ese hombre no se dejó arrestar ni por la náusea ni por el odio marxista ni por el miedo el miedo de suave para ganar votos el miedo de la televisión en último instante españoles que me escucháis o el marxismo yo pero señor Suárez quien abrió las puertas al marxismo quien legalizó al partido comunista quien llevó a los comunistas a la Moncloa y a Santiago Carrillo a besuquear la mano de la traída confundida creyó que si no se votaba a Adolfo Suárez y al Unión de Centro Democrático a lo mejor a lo mejor el comunismo se implantaba a las 24 horas en España lo cual es un tremendo error que tenemos que hacer y yo sé que es muy difícil aclararlo porque no se trata de convencer solamente sino de convertir porque convencidos en España de lo que ocurre ya prácticamente son casi todos pero convertidos que es algo que afecta a la adulta y al corazón y no a la inteligencia esto ya es mucho más difícil porque creer que el mal menor puede resolver el tema es algo equivocado el mal aun cuando sea menor engendra siempre el mal una causa es de los efectos consiguientes el mal siempre engendrará el mal aun cuando el mal inicialmente sea menor sobre todo cuando moralmente se puede decir entre el mal menor y el bien posible y el bien posible con toda humildad pero con toda orgullo cuando parezca paradoja lo representamos entonces nosotros esos 383.000 votos votos que se cuentan pero votos que se pesan en la vida española tienen una enorme fuerza porque el hombre dice de que jamás asistió ningún acto político por miedo y que por miedo votó a un centro democrático cuando llegue a España a la hora difícil como está llegando cuando hay que poner a la gente en la calle para manifestar públicamente su voluntad el desafío y reto al marxismo ese hombre de la luz de un miedoso y tendroso seguirá quedándose en su casa mientras los 383.000 mis votantes de fuerza nueva estarán con deseable digno con el riesgo necesario y con el sacrificio que se nos deshija para defender la unidad la grandeza y la libertad y la libertad sigo y permitidme y estoy terminando no quiero que esta disertación sea demasiado larga porque quizá alargar la atención suponga disminuir la capacidad para entender y asimilar y representar luego sobre lo que apasionadamente estoy diciendo porque creo en ello y porque creo diciendo lo que digo con pasión entre los hombres de fuerza nueva naturalmente hay de todos el 90% pertenecen a las clases más modestas son las que no tienen más que patria y ocurre una catástrofe no pueden marcharse y unir a patrias distintas buscando un refugio para su vida y para su bienestar tenemos naturalmente profesionales e industriales y también también gracias a Dios como no tenemos poetas como no podíamos tener poetas nosotros somos un movimiento poético de esta poesía que decía José Antonio que construye y no de la poesía que erosiona y mata la poesía que construye y el poeta tiene algo de profetismo el poeta auténtico el no versificador sino el poeta el que hace poesía el que vive de poesía el que ha hecho un cierto tipo de matrimonio con las musas ese como nadie tiene una sensibilidad especial para decirnos con palabras y con versos que ilusionen y cautivan esa dramática realidad de esta estos versos corresponden a un hombre de fuerza amada a un valenciano a José Vicente Alamá y lo recitó en un acto muy reciente en Valencia en el club náutico con mil personas que apenas y que habían en el local las piñadas para escuchar de nuevo las palabras de la fe las palabras de la esperanza y las palabras del amor a la patria que bien reprodujo y sintetizó en verso esto que en España ocurre y que vais a permitirme que recibe al menos el paz ante vosotros va mal España porque le han evitado los dos modos sinceros que hay de amarla la milicia y la fe va mal porque sin ellas no hay España porque ellas son su esencia y su doctrina para ser no un país sino una patria la patria no es la tierra de pisados ni el pez ni el arroz ni la gaita la patria es una empresa y un destino la unida voz de una nación que canta para España vivir es defenderse la atacaron desde dentro y desde fuera desde hace muchos siglos vive España acosada en perpetua centinela cuando España se afirma y fortalece aflorando el vigor de sus esencias hay un cerco tenaz de torpe envidia que su cintura y corazón aprieta una conjura que arrumbar pretende su genio y su grandeza y cada vez que surge nuestro pueblo o un capitán en cine o un profeta un paradigma representa España la enemistad del mundo se acrecienta y otra leyenda negra se agiganta y una áspera conjura nos acecha y por la misma causa cuando España se niega cuando se vuelve contra sus principios cuando deja de ser cruz y bandera ese cerco se afloja incluso España tiene buena prensa por esos mundos a los que ha vendido el holocausto de su historia eterna no tendré que deciros como España se encuentra en el tiempo insensato que vivimos cuando la puerta de Europa tiene abierta pero yo soy creyente y pongo el corazón de mi palabra para decir que fío en una juventud valienta y sana que lleva el sentimiento de justicia arraigado en el alma que está de vuelta ya de un paraíso en el que fue engañada que es más justa y sincera que la nuestra ya de luchar por rescatar a España sigue esa fuerza joven que aprecienta sus ímpetus y audacias sigue esa santa indignación que anida en sus nobles entrañas viendo que entre palabras de discordia se está muriendo España el corazón del español maduro se moriría de vergüenza y de rabia y esa juventud esa fuerza joven es la fuerza que milita en nuestro movimiento político y ha marcado signo nacional ah, final final para Chile porque también Chile ha comenzado a aparecer el sarco el sarco de esa plutocracia internacional del dinero apático el sarco tenaz permanente del marxismo en acecho ahí tenéis el caso de tener magníficos no he metido ese tema pero sí sé que ese tema es minúsculo frente a los asesinatos de Irán frente a las víctimas de España frente al terrorismo de Italia pero ¿qué importa todo esto? lo que importa es es que no hay que infamarlo y infamarlo arrojar la saliva el escudcado del odio porque Chile supo vencer al comunismo porque Chile tiene las fuerzas armadas leales porque tiene un rey en estado de boda de prestigio y de amor de su pueblo porque Chile pesa en la venta y pan por eso hay que infamarlo por eso hay que confrontarlo por eso hay que acallar por eso hay que sopar y por eso hay que mirar apenas transcurrieron unos días del 8 de septiembre del 73 en el Zinqui se reúne una especie de jornada internacional de jornalistas internacionales a favor del pueblo de Chile y los derechos humanos conjuntados por el gobierno de Chile como si en la época del NIR ni la unidad popular no se hubiese conjuntado en Chile ningún derecho humano y ahora mismo en estos días antes de partir de España acabó de constituirse una asociación de exiliados de Chile y Argentina para luchar contra el terrorismo institucional neosfobianos ya tiene de Chile pero ¿sabéis quién patrocina esta asociación? en primer lugar prioritariamente no al Partido Comunista ni al Socialista ni los prosquistas ni los anarquistas sino al Unión de Centro Democrático que está oficialmente presidiendo los destinos del pueblo de España por debilidad por compromiso por cobardía porque los ideales que propagaban la libertad se han desgastado su libertad porque necesitan los votos de los nazistas para seguir gobernando y se prestan a todo y seren todo y entregan su propia dignidad su propio amor y hasta su propia libertad esa que tanto defienden en sus propagandas electorales Chile hay este Chile de mi nostalgia y de mi afecto Chile de Pedro Valdivia de Chile de Alonso de Arsinha de Arsinha y Zúñiga el primero fundó la patria chilena el segundo escribió el poema heroico y constitutivo de esa patria es la patria de los próceres de la emancipación yo no me avergüenzo como español de proclamar mi afecto y devoción por Burnes o por Higgins porque estos hombres no lucharon contra la España metafísica de siempre lucharon aquí contra la España corrompida que se avergonzada de serlo por eso la emancipación no fue más que una guerra intermás y nunca fue una guerra internacional por eso a la altura de 1979 los fundadores y los emancipadores son una misma cosa son los hombres que crearon que rehicieron la patria chilena ¡Viva Chile! ¡Aviva España! ¡Aviva España! Volverá a reír la primavera que por cielo tierra y mar se espera arriba y cuadras a vencer que en España empieza a amanecer ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Cállate! ¡España! ¡Vive! ¡Caídos por Dios y por España! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Aviva! ¡Aviva Chile! ¡Aviva Chile! ¡Aviva Chile! ¡Aviva Chile! ¡Aviva Chile! Han escuchado ustedes al catedrático y parlamentario español Blas Piñar en la conferencia que ofreciera el pasado jueves en el Círculo Español de Santiago sobre el tema La España Contemporánea Fue otro especial del departamento de prensa de Agricultura Australia Noticias! ¡Aviva Chile! ¡Aviva Chile! ¡Aviva Chile! ¡Aviva Chile! All rights